Hay nombramientos, siguen los nombramientos en el gobierno del Estado. Jaime Oropesa fue designado como titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico por el gobernador Guillermo Pacheco Pulido. Al nombrarlo dijo que deberá encargarse de darle seguimiento a las estrategias que generen inversión y fuentes de empleo. Jaime Raúl Oropesa Casas es licenciado en Economía con estudios en Política Pública, se ha desempeñado como Subsecretario de Desarrollo Económico, como Director General de Atracción de Inversiones y Director de Promoción de Negocios del Gobierno Estatal y ya había sido Secretario de Economía o Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad. Es decir, ya había tenido el cargo, que bueno, que finalmente, al regresar al mismo, se le da justamente continuidad al tema.